A8.info El sionismo también es limpieza étnica del pueblo palestino, es genocidio del pueblo palestino y el sionismo, en definitiva, es el Estado de Israel. Toda esta masacre que estos últimos días ha estado perpetrando contra el pueblo de Gaza y de Palestina en general viene con el apoyo implícito y explícito de la comunidad internacional, que no es más que un eufemismo para nombrar a la Unión Europea y a Estados Unidos, que sin el apoyo que recibe Israel, tanto de unos como de otros, no podrían llevar a cabo los crímenes cobardes contra la población palestina, que es lo que llevan haciendo desde hace más de 60 años. Y a resultar de esto, lo que queremos es hacer un llamamiento a la ciudadanía a que secunde la campaña del boicot internacional a Israel, y exigir a los gobiernos de UPN y del PNV que rompan cualquier lazo con el Estado de Israel y con empresas sionistas, hasta que se cumplan los puntos en los cuales las organizaciones palestinas reclaman el boicot. Bueno, ahondar un poco más en la campaña del boicot, porque aunque ahora haya parado, que no sabemos si continuará o no en estos días, pero probablemente va a haber más masacres también, porque es una más de las tantas que han pasado en estos 66 años. Entonces, reforzar la campaña de boicot BDS, boicot, desinversión y sanciones a Israel. Entonces, aunque en estos días nos hablen de que ya no se van a vender armas a Israel, pero seguramente el mes que viene sí y al otro también, ¿no? Entonces, en estas campañas de BDS lo que estamos trabajando es boicot económico, boicot político, diplomático, cultural, académico, todo tipo de boicot a Israel. Israel es un estado terrorista que no debe ser reconocido por la comunidad internacional. Entonces, desde todos los lados trabajar la campaña de boicot y exigir a nuestros gobiernos, a nuestros políticos, para que rompan todas las relaciones con Israel. Sabemos que es difícil, pero se hizo en Sudáfrica en otros tiempos y estamos seguros de que, si trabajamos, lo conseguiremos aquí también. Israel debe desaparecer como un estado sionista. La campaña es azul para la comunidad. Los sitios条 tentan de borrugan en otros tiempos denen sea natural la имеет poder desaparecer como los engaños se hacen desast riesgo�� en grupos. Estos han empiezo, están carERS, están cargas en otros tiempos sumidos,